Música Mi mamá sabe que no es barro No hay necesidad de verbo Con mi música yo ya la envuelvo ¿Quieres que pase algo? Estoy vivito y no me duermo Con ese culito soy enfermo Me tienes provocao, mami tú estás guao Tengo un lástigo, te voy a darte pao pao ¿Quieres que le dé cacao cao? Mmm, estoy por el lao Seguro le voy a dar de lao Al volante, y solo me espero que me aguante Voy a 208 con tu bumper, me vuelvo interesante Tú me dices que yo soy gigante Pa' la nena estamos en el toque Sudam, dale mami, sudam Que esta noche es tuya Vamos a darle duro duro Sudam, dale mami, sudam Que esta noche es tuya Que esto está de duro duro Ey, susudam, ueah Ey, susudam, ueah Holden Wow, wow, tú estás guao Síguelo, wow, wow Estoy pegado Síguelo, wow, wow Estoy parado Síguelo, wow, wow Qué melao Prende lo que tenemos Pa' de ti cama Se pone ¿Qué tona? Ya empieza a grabar No quiere novio Vacila na' ma' 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 No quiere a nadie Que le diga na' na' Sudam, dale mami, sudam Que esta noche es tuya Vamos a darle duro duro Sudam, dale mami, sudam Que esta noche es tuya Que tú estás bien duro duro Sudam, dale mami, sudam Que esta noche es tuya Vamos a darle duro duro Sudam, dale mami, sudam Que esta noche es tuya Que tú estás bien duro duro Que tú estás bien duro duro Juntas a tuya ày, tenían tira las niña Muchas gracias lin Está no Dudas Estar Tira Segura Pantale Per